hola chicas quería enseñarles qué fue lo que cocine el día de hoy hice pollo dorado son pechugas de pollo dorado doradas y esto es a le puse cebolla y las dores y así es como se ve ya está listo porque voy a hacer este pollo con chipotle crema así que ya tengo aquí la la crema y el chipotle miren yo lo tengo aquí aquí solo leche chipotle le eché este chipotle crema consome de pollo y un ajito y un pedazo de cebolla eso fue lo que le puse aquí y se lo voy a poner ahorita aquí en el pollito miren vamos a ponerlo ya hoy tuve muchas ganas de cocinar chicas me aventé la salsa me aventé este a cocinetinga y ahora pollito con chipotle en crema así que hoy sí me aventé hoy sí tuve ganas de cocinar voy a echar un poquito de agua para que hierva y miren así es como se ve al pollo solo le eché sazonador de pollo y pedacitos de cebolla y las dore juntas y así es como quedó mi pollito con crema y chipotle miren huele bien rico hoy cocine con chipotle jajaja así que vamos a esperar que hierva para pagarle miren huele bien bien rico lo voy a acompañar con unos frijolitos y esto lo cocine porque pues fue antojo de mi esposo pero pues así es como yo lo hago así que como les digo no lleva muchos ingredientes solo puse el pollo le eché sazonador de pollo lo dejé que se dorara un ratito y después le eché pedacitos de cebolla se doró y ya después le le pusimos el chipotle con crema consomé de pollo ajo y un pedacito de cebolla y fue todo chicas miren se ve bien delicioso y sabe delicioso y picocito